El que duerme de revés, el que dices que tienes 20, cuando tienes 23, te confuso cuando ríes. Y tus gestos al amar, de la aquella cirugía que a nadie le has de contar, de que odias la rutina un poco más en cada cocina. Dime si es de conocer la mitad, dime si es de tener la sensibilidad, de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar. Dime si es de conocer la mitad, dime si es de tener la sensibilidad, de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!